Y ahora, la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Bien, el viernes 6 de noviembre fue el bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas. Para esa fecha hubo una campaña muy interesante para visibilizar el mapa bicontinental de la República Argentina. Porque cuando hablamos de Malvinas y decimos que las Malvinas son argentinas, no hablamos solamente de las Islas Malvinas. Hablamos también de las Georgias, de las Arcadas, de la Sandwich del Sur, de la Antártida Argentina y todo el espacio marítimo ese. Que cuando uno lo ve en el mapa, ve que tiene un país mucho más grande de lo que cree y que se extiende mucho más al sur de lo que pensamos. Un sur que ha sido invisibilizado en gran medida en nuestra historia. Y para comenzar un poco más sobre estos temas que hacen a la cuestión Malvinas, vamos a conversar ahora con el periodista Daniel Guzmán. Que además es integrante del Observatorio Cuestión Malvinas y director del portal Agenda Malvinas. Que como su nombre indica, está especializado en esta temática. Daniel, buen día. ¿Cómo estás Victoria? Y Juan Ignacio, te saludan. Un gusto a los dos salir por esta Radio Nacional de Bahía Blanca. El gusto nuestro de tenerte al aire, Daniel. Daniel, ¿cómo fue esta celebración, esta conmemoración el viernes pasado, sabiéndonos que hoy Malvinas es un territorio que está ocupado por un país extranjero? Y que ustedes lo tienen muy cerca desde lo territorial y desde lo que es la historia y al ser algo que toca tantas emociones. Sí, aparte soy combatiente Malvinas, soy soldado. Oh, ¿sabés que no cañé ese dato? Tantas veces hemos conversado sobre Malvinas y se me ha pasado ese dato. Pero no pasa nada. Bien. Soldado del Regimiento de Mandería 25. Ese dato. Este año se vive... Realmente ha sido interesante el trabajo que se hizo desde la Asociación de Periodistas de la República Argentina, que movilizó no solamente el plano nacional, sino el plano internacional. Hubo alta repercusión, y esto me parece muy importante, que se vuelva a visibilizar y ya no sea solamente el 2 de abril que se hable de la cuestión Malvinas, ¿no? Eso me parece que es un hecho más que importante. Sobre todo en un contexto de un nuevo gobierno que ha planteado tres ejes en la política del Atlántico Sur. Una es la extensión, mejor dicho, la publicación de lo que considera la Cancillería o el gobierno que ha decidido esta comisión próxima a las Naciones Unidas, de la Argentina Bicontinental, de la nueva plataforma, ¿no es cierto? Eso le da un contexto. La otra es avanzar con las penalidades y multas a los buques que pesquen dentro de la zona económica exclusiva sin licencia argentina. Y la otra es la creación de este Consejo Nacional Relativo, o sea, los temas Malvinas. Bueno, estos tres temas que si bien recién están poniéndose en marcha y aún no se ven actos ejecutivos, pero tiende en ese sentido. Y este 6 de noviembre, sobre todo por el bicentenario del primerizamiento de la bandera argentina de Malvinas, tiene esta ribeta. Y me parece que es importante. Y a su vez, porque en Tierra del Fuego suceden, que es la, digamos, nuestra día a día, ocurren hechos importantes en el cambio de gobierno. ¿No es cierto? Habiendo terminado su gestión Rosana Bertone e iniciado un nuevo gobierno como el de Gustavo Mereza. Ahí también se da un cambio tan tajante como fue lo nacional, el paso del macrismo al peronismo. Sí, absolutamente. Sí, sí, realmente. ¿Y nos podés comentar un poco cómo fue la gestión Bertone, para quien no la tenemos presente? Eso habría que tardar otros cuatro años, pero Rosana Bertone asume el 10 de diciembre del 2015. Ella se había pronunciado fuertemente, hablaba aquí en Tierra del Fuego, que ella decía que tenía un gran maestro, que era Nétor Kirchner. Y el día 12, ella asume el 10 de diciembre, el día 12, ya reúne a los senadores nacionales y les pide avanzar con el proyecto del pago de los fondos buitres que había planteado Mauricio Macri. Y así fue, hizo un cambio rotundo en el término de 60 días, alineándose perfectamente detrás del macrismo. Y en eso fue también su dejar hacer y dejar pasar en las cuestiones de Malvinas a la cancillería. Primero con Malco Rey, después con Corí, realmente. Nunca tuvo un pronunciamiento serio ni efectivo con el forador y nunca. Lo hizo recién en 2018, traído a la campaña electoral, pero nunca se pronunció respecto a los vuelos, al avance, el nuevo avance de la cooperación científica pesquera que se estaba haciendo, bueno, con barcos del INIDEP, con barcos argentinos y científicos argentinos y algunos británicos, brindando la información de la cantidad y la calidad de nuestros recursos pesqueros en el Atlántico Sur, de los acuerdos científicos que se materializaron. Todo esto en torno al forador y nunca, ¿no es cierto? Bueno, esto no sucedió. Lo hizo en los últimos meses, hizo algunas declaraciones, denuncias, por los medios que nunca concretó cuando se licitó las áreas offshore de la Argentina, la licitación 01 del 18 de Mauricio Macri, cuando se licitan 18 justamente áreas petroleras y varias de ellas están entregadas. O a empresas británicas o empresas asociadas a británicas que también están operando con licencia ilegal del Reino Unido en la zona de Malvinas. Este es el escenario que dejó, que se manifestó de esta manera en Tierra del Fuego con el macrismo, porque hubo otras manifestaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, bienmar la industria electrónica de Tierra del Fuego, de casi 16.000 trabajadores, haber quedado algo así cercano a los 8.000 en este momento, en esa situación, bueno, no escapaba a lo mismo. Bueno, de hecho que, por otro lado, Gustavo Melella, siendo intendente de Río Grande, instaló como política de Estado la cuestión Malvinas y tenía unos trabajos permanentes de visibilizarlo, y eso lo mantiene. Realmente, de hecho, por ahí uno esperaría que fuera más rápido o quisiera tal cosa, o la otra, es a veces difícil en el contexto, no solamente político, económico, local, digamos, de nuestra Argentina. Lo que pasa en el mundo, así que nadie puede esperar otra cosa en esta circunstancia, pero hay un avance importante y un cambio de rumbo muy notorio, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, no sé si estamos con tiempo, le cuento que el Observatorio Malvinas, desde el año pasado, de un trabajo que hicimos con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, yo impulsé, impulso, llevo adelante lo que es el abordaje académico de la cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y el año pasado hicimos un trabajo con Eduardo Barcesat, y el doctor Eduardo Barcesat hizo algunas recomendaciones de Tierra del Fuego para, por un lado, frenar algunos proyectos que tenía Rosana Bertone en cuanto a Malvinas, que eran absolutamente contrarios al derecho que nosotros planteamos, pero no me veo abundar en el tema. Así que, en ese momento, la Universidad, a través del Observatorio, plantea esto, se lo plantea a Bertone, y este año volvimos a retomar, que es buscar la forma para que el Congreso Nacional intervengan en los que son tratados de Madrid y Acuerdos Forador y Dungan, y la otra ley, que es la 25.290, que crea así una organización regional de ordenamiento pesquero, que pondría en condición de vecino, para decirlo así, a los ingleses en Malvinas cuando en realidad son ocupas. ¿No es cierto? Bueno, le darían la condición de Estado ribereño. Bueno, este trabajo lo hicimos con Eduardo Barcesat, este año lo volvimos a plantear en el observatorio, hubo un trabajo que de dos meses y pico, y la semana pasada, el gobierno, después de haberlo tomado, lo envió a la legislatura de la Tierra del Fuego para que la legislatura instruya a los senadores nacionales, como la banda constitucional en Tierra del Fuego, instruya a dejar sin efecto los tratados de Madrid, desechar el acuerdo Forador y Dungan y drogar la ley 25.290, las dos primero, a través de un nuevo marco normativo, así que estamos muy contentos por el trabajo hacia donde se enfoca. La otra cosa es que... Sí, perdón. No, no, yo te quería sacar un poco del tema tan jurídico y tan técnico para preguntarte, dado la cercanía de Tierra del Fuego con las Islas Malvinas, que por ahí nosotros estamos más lejos, entonces el vínculo es distinto, ¿cómo vive la comunidad esa relación? Claro, es que Tierra del Fuego es Malvinas, y Malvinas es Tierra del Fuego. Su nombre lo lleva, aparte. Exactamente, porque desde el continente se mira a Tierra del Fuego como por la Isla Grande o por las Islas, pero Tierra del Fuego tiene la condición de ser una provincia marítima, y no territorial, y hay que pensarlo de esa manera, que Tierra del Fuego no son las Islas, es el espacio territorial del Atlántico Sud Occidental que corresponde a los argentinos, que es parte de la Tierra del Fuego, específicamente eso. Y en la relación hay distintas etapas, es muy importante para analizar en el vínculo entre la Isla Grande del Tierra del Fuego y Malvinas. Esto remonta a la época del comienzo del siglo XIX, por ejemplo, los vínculos que tenían los patagónicos y que tuvieron hasta el año 82, gente de la Marina Argentina, o gente de los campos y las estancias, que se movilizaban y que se relacionaron durante muchos años. Hay registros de inscripciones de casamientos en Neusuaia de malvineros. Y el hecho más concreto es que entre el año 70 hasta el año 82, cuando se abre toda esta nueva etapa, que habían sido los acuerdos de asistencia y cooperación, donde vuela el ADE, donde estaba acá del Estado, donde había escuelas bilingües, donde estaba YPF, los hijos de los isleños venían a estudiar a la misión salesiana de Río Grande, así que hay un vínculo muy grande. Y a su vez hay familias muy viejas relacionadas, por ejemplo, los Suterland, ahora digo un apellido que me acuerdo así de memoria, que están, tienen, los abuelos de estos amigos míos han nacido en Malvinas, así que hay todo. Y la otra etapa es la guerra. La guerra es tan poderosa. Lo que pasó sobre todo en Río Grande, ¿no es cierto? Todas las operaciones de los aviones de la naval y de la Fuerza Aérea que salían, ¿no es cierto?, de Río Grande, Río Gallegos, y Comodoro Rivadavia principalmente, y San Julián. Entonces, bueno, tiene otra connotación tan poderosa lo que ha hecho, que ha llevado a Río Grande simbólicamente a ser la capital nacional de la vigilia. Así que, bueno. Y en estos años, ¿qué? Bueno, se tierra el fuego e intenta tener mucho más conciencia de lo que está pasando, ¿no es cierto? Esto de haber puesto Gustavo Melella como política de Estado, aún siendo intendente a llevarla a un nivel de debate tan fuerte, es importante. Cosa que, ante medio que se la miraba desde lejos lo que hacía la Cancillería. Un dato para cerrar. Sí. La Constitución de Tierra del Fuego en ningún lado, ni en el preámbulo, ni en ninguno de sus capítulos o artículos figura la cuestión Malvinas. Un dato, ¿no es cierto? ¿Y la Constitución de qué año es? La Constitución de Tierra del Fuego es del año 92 o 93. Claro. Exactamente. Después de la guerra, pero en el momento más desmalvinizador del país, digamos. Porque era un Estado Nacional, Tierra del Fuego, hasta el 94. Exacto. Era un territorio nacional. Hasta el año 90, hasta el 26 de marzo del año 90 que el Congreso Nación dicta la Ley de Provincialización de Tierra del Fuego hasta ese momento. Digamos, era territorio nacional. El último territorio nacional de la Tierra del Fuego devenido de la provincia marítima, del territorio marítimo de la Argentina. De esto que, ¿no es cierto?, que había sido por muchos años, por un lado, el coto de la Marina, donde se manejó, y por otro lado, un lugar donde se potenciaban los litigios con Chile que llegó hasta, ¿no es cierto?, hasta el año 78. Bien. Así que en esta política de asentamiento, hay una ley especial en Tierra del Fuego que es de poblamiento todavía, que es parte de eso, que es la Ley 19.640, que es una ley de promoción económica y fiscal para radicar argentinos en el sur. Claro. Y esto está, digamos, al mandato. Pues, en esta nueva etapa, y en este primer año, a pesar de todas las vicisitudes que vivimos los seres humanos en este planeta, en específico los argentinos, da la sensación que vamos a ir hacia algún lado. Por el otro lado, el Consejo Nacional Relativo a Malvinas... Sobre eso te quería consultar. Sí. No, ¿cómo ha sido el funcionamiento desde su creación? Entiendo que fue creado en agosto, y bueno, ¿está en proceso de conformación? ¿Cómo ya está funcionando? ¿Cómo va eso? ¿El Consejo Nacional? Sí. Recién fue, digamos, designado su integrante la semana pasada, justamente. Son 28 miembros conforman el Consejo Nacional. Lo preside el presidente de la nación, junto con el canciller Felipe Solá, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus. Después hay tres senadores, que son Jorge Tallana, Pablo Blanco, que es de Tierra al Fuego, Juan Carlos Romero, que fue gobernador de Salta durante la época del Menemato. Sí. ¿No es cierto? Está. Los diputados de Nacional. Oscar Leiva, que es veterano de guerra, es combatiente. Después está Suárez Lastra, el radical. Federico Frigerio, sobrino del que fue ministro de Interior, que se radicó en Tierra al Fuego no hace más de cuatro años y salió candidato ni vive en Tierra al Fuego. Pero bueno, estas cosas... Bueno, igual juntos por el cambio no logró hacer pie en Tierra al Fuego en las últimas elecciones, fue de manera pésima. Sí, de todas maneras tiene dos diputados. Bueno, no es poco. Tiene dos diputados todavía. No es poco. Que no es poco, ¿no es cierto? No, no, claro. De cinco, dos, no es poco. Claro. Está. El gobernador de Tierra al Fuego, Gustavo Merleya, dos excombatientes, un titular y un suplente, Adolfo Zuehofer, que también viene de la época del menemismo y que pasó por el macrismo y que constituyeron una especie de confederación de veteranos siempre bajo la órbita de conseguir que se les paguen o no paguen un reconocimiento histórico y siempre, bueno, realmente gente que no ha sido lo suficientemente clara en su manejo y está Ernesto Alonso que es el secretario de Derechos Humanos del CECIL La Plata, del Centro de Combatientes y las Malvinas La Plata. Después hay nueve académicos y juristas de los cuales varios de ellos conozco que merecen mucha confianza y está como miembro honorario Adolfo Pérez Equibel. Así que da la sensación, está, por ejemplo, Alicia Argumedo que me parece una persona muy seria y muy trabajadora. Está Armando Abruza que yo lo conozco hace muchos años. Armando Abruza me parece una persona muy sensata, muy decidida, muy dedicada a la cuestión Malvinas. Bueno, está el general Martín Balsa. Creo que tiene un rasgo por decirlo progresista para decirlo en el sentido. Bueno, es auspicioso entonces la conformación del Consejo. Hay que ver cómo funciona, ¿cierto? Bien. Hay que verlo. Así que pero bueno, me parece que llegamos a un fin del 2020 con mejores expectativas de las que teníamos el año pasado para esta época. Sí, 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 totalmente. Me acuerdo sobre el final del gobierno de Macri y estos vuelos a Malvinas que se habían anunciado y demás y no parecía haber perspectiva y aparte parecía tan lejano por lo menos a nosotros acá en Bahía Blanca nos parecía tan lejano el tema Malvinas con tantas cosas que estaba pasando y hoy sí creo que podemos empezar a pensar en estas cuestiones que son estratégicas no son de un día para el otro sino de años y años y de persistencia en el tiempo de los esfuerzos. Es así. Fíjate, yo creo que si si el gobierno nacional ratifica todos estos hechos con la suspensión del segundo vuelo que es de San Pablo a Malvinas con una escala mensual en Córdoba realmente estaríamos todas estas herramientas que se están constituyendo van a empezar a funcionar. Si eso no sucede podríamos estar al frente de una nueva escenografía en torno a Malvinas para decir mucho y hacer poco. Sí, un discurso en un lado y las acciones en el otro sentido. Comprendo. Bien, bien, bueno, estaremos atentos a eso. Daniel, nos hemos quedado sin tiempo pero te queremos agradecer por esta conversación y por aportarnos todo tu conocimiento o, bueno, una vida con Malvinas. Es así. Yo digo que la sociedad argentina tiene una obligación con los soldados de Malvinas pero los que estuvimos en, éramos soldados y que estuvimos en la guerra tenemos el doble obligación con los compañeros que murieron en la guerra. Entonces, redoblamos el esfuerzo el esfuerzo haciendo de la cuestión Malvinas una presencia permanente en nuestra vida que es algo que es omnipresente y sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de volcarlo en otras cosas que no sean exclusivamente la guerra estaríamos, estamos colaborando para que la sociedad entienda algo más y no sea solamente el dolor de la pérdida y eso me parece que es importante. Comparto, comparto. Gracias por tus palabras Daniel, te mando un fuerte abrazo. A ustedes también, un gusto. Era Daniel Guzmán, excombatiente de Malvinas, periodista, director del portal Agenda Malvinas, integra el observatorio Cuestión Malvinas y bueno, como decíamos, una vida dedicada a Malvinas, muy importante lo que nos dice y para quienes nos es lejano que nacimos después de la guerra, que vivimos lejos, que lo vemos como algo allá perdido en el mar, bueno, es parte de nuestra Argentina y yo digo háganse ese ejercicio de mirar el mapa bicontinental de la Argentina, vean esa provincia gigante que es Tierra del Fuego que no es solamente isla sino el espacio marítimo circundante y van a ver qué país grande, hermoso y creo que único en el mundo porque no hay ninguno que de norte a sur tenga esa extensión en el mundo.